Cómo que cómo vas a jugar a mierda de mierda de mierda Cómo que vas a jugar a mierda de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda Cómo que vas a jugar a mierda de mierda de mierda de mierda de mierda de mierda Cómo que vas a jugar a mierda de 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 ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Qué maldito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Vente ataque! ¡Vente ataque! ¡Vente ataque! ¡Vente ataque! No. ¡Vente ataque! ¡Vente ataque! ¡Vente! ¡Vente ataque! ¡Papre ¡Venteantha! ¡Vente нужен comparison! ¡No hay Specialidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Coño, este es más fácil de matar que el otro ¡Qué mierda! Coño, es un gran peda No tengo nada Ah, no, si no la bordo es un No hay nada Ya, no hay nada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a criticar a alguien. ¡Hola! Gracias. 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 Ahora tengo el poder de la gordura, de la garaza. Todos tenemos un mal presentimiento. Tienen que usarla con alguna espalda que tienen. No. ¿Tienes algún lugar? Esto es malo. Nefros conoce sus caras bien. Charon los dos usó para conducir a Nefros en el Rift. Pero luego, el Lord Dark Lord tendría más poder terrible de que hace tiempo. Están tomando a mi hermano. Si tu hermano ha estado tomando el Rift, entonces no tendrás la opción de batallar Nefros. Para hacer eso, necesitamos el Rift Crystal y el Rube Blade. All right, entonces. Vamos a tomar el Rift. No. No.